¡Ay, amor! ¡Puritito sin aloasí, señor! Estos eran dos amigos que venían de Macimí que por no venirse dióquis robaron buena sevilla Ellos traían dos caballos, un oscuro y un jovero En lo oscuro traían ropa y en el jovero el dinero También traían maquinaria con muy buena batería Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo, niñito, ya agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba Sí señor, con dinero y sin dinero soy el divertido siendo el rey Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo tarono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Me duro que sí, corazón Me duro que sí, corazón Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar Después me di con un arriero que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo tarono ni reina No tengo tarono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Amor Amor Bailamos oiga Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Eslabón por eslabón Este pobre corazón Unidos toda la vida Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón No, no, no Salieron de San Isidro procedentes de Pujuana Traiban las chantas del carro repletas de hierba mala Eran Emilio Varena y Camelia la Tejana Pasaron por San Clemente, los paró la inmigración Les pidió sus documentos, les dice de dónde son Ella era de San Antonio, una hembra de corazón Una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado, si esa hembra se encuentra herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas ¡Seguro que sí! A los ángeles llegaron A Hollywood se pasaron en un callecón oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Ahí también les pagaron Emilio dice a Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy para San Francisco Con la dueña de mi vida Sonaron siete balazos Camelia y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camelia Nunca más se supo nada Nunca más se supo nada Bonita finca de adobe Puertas de encino y mezquite Cuídame bien mis amores No dejes que me los quiten Si tarda mucho mi ausencia Y ella se desespera Dile que tenga paciencia No dejes que salga afuera Bonita finca de adobe Puertas de encino y mezquite Si me roban sus amores Muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre Los quemó con leña verde Bonita finca de adobe Tú sabes cuánto la quiero No dejes que otro hombre Me la gane por dinero Bonita finca de adobe Puertas de encino y mezquite Si me roban sus amores Muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre Los quemó con leña verde Dicen de mi Dicen de mi Dicen de mi Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Escribe mi amor Me importas tú, tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto, escribe en mí tu necesito 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 Ni temen morir Cuatro palomitas que de aquí volaron Y nunca encontraron su nido de amor Yo le pido al cielo y a la providencia Que me dé licencia de volverte a ver Yo sin tu presencia ya mucho he sufrido Quiero tu cariño solo para mí Y nunca encontraron su nido de amor Yo para tenerte hasta doy la vida Es un gran martirio si no estás aquí Ella muy llorosa me dio con anhelo Un blanco pañuelo en prueba de amor Cuando yo me vaya Yo no soy ignorado Te doy mi retrato En prueba de amor Adiós para siempre Para siempre Para siempre Adiós Cuando nos veremos Juntitos los dos Bailamos Bailamos oiga Ah como Ah como no El que enamora casadas la vida puede perder No hay marido que le guste Que le quiten la mujer Dicen que el hombre es culpable Yo digo que es la mujer Que teniendo su marido a otro le da su querer El que duerme en casa ajena muy temprano Y el hombre se levanta Volteando pa' todos lados Viendo a ver Pa' donde arranca Y no anden enamorando casadas Al hombre siempre le gusta probar lo que otro comió Aunque esté muy bien servido dice que se le antojó No se enreden con casadas Porque el día se ha de llegar Tanto el cántaro va al agua que se tiene Que que verá El que duerme en casa ajena muy temprano Se levanta Volviendo pa' todos lados Viendo a ver Pa' donde arranca Y ahí te va Y ahí te va Ángel mío Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Pero ahí cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y ahí rezarás por mí Verás unas letras Escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí Seguro que sí, John Pero ahí cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y ahí rezarás por mí Verás unas letras Escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí Y el día en que fallecí Pero hay amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no Si me sobra razón Porque la joven Porque la joven que amaba Lupita se va a embarcar Estar en un buque de vapor Y yo quisiera Formarle un chubasco Y de tenerle su navegación Y de tenerles su navegación Y de tenerle su navegación Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Ojalá te lleve el tren condenado Tus besos y caricias yo los borro con mi llanto Tus cartas y postales yo los tiro a la basura Ojalá te parta un rayo, ojalá te lleve el tren Por ser tan desgraciado no mereces mi querer De tu nombre y tu apellido yo me olvido para siempre De la foto que me diste, aretrizas y cenizas Ojalá te parta un rayo, ojalá te lleve el tren Por ser tan desgraciado no mereces mi querer Tú me engañaste al faltar a tus promesas Me engañaste y me olvidaste al matar esa ilusión Tú me olvidaste por tu crueldad, por tu traición Te condenaste a ser errante y despreciado en el amor Tú me engañaste al faltar a tus promesas Tú me engañaste al faltar a tus promesas Me engañaste y me olvidaste al matar esta ilusión Tú me olvidaste por tu crueldad, por tu traición Te condenaste a ser errante y despreciado en el amor A los pobres yo les doy mi limosna y caridad A ti por traicionero veneno te daría Ojalá te parta un rayo, ojalá te lleve el tren Por ser tan desgraciado no mereces mi querer Tú me engañaste al faltar a tus promesas Me engañaste y me olvidaste al matar esta ilusión Tú me olvidaste por tu crueldad, por tu traición Te condenaste a ser errante y despreciado en el amor Tú me engañaste al faltar a tus promesas Me engañaste y me olvidaste al matar esta ilusión Tú me olvidaste por tu crueldad, por tu traición Te condenaste a ser errante y despreciado en el amor Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron A mí no me importa nada, ya mis burros se murieron Que dice ya no te lo decía Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu querida no te quiere como yo Una vieja chimolera al salir de su jacal Le dice a su compañera, ahí va la loba del mar Una vieja chimolera al salir de su jacal Le dice a su compañera, ahí va la loba del mar Que dice ya no te lo decía Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu querida no te quiere como yo Seguro que sí, soy yo Barrio de San Juan de Dios, barrio de las nueve esquinas Donde se pasó la loba por todita las cantinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las nueve esquinas Donde se pasó la loba por todita las cantinas Le dice el chato, se lo decía Si no fuera por la loba, aquí no se amanecía Como que te vas, te vas, como que te vienes, vienes Mira que carita me haces, parece que me mantienes Por el tinto sinaloa, sí señor Por el tinto sinaloa, sí señor Sinaloa Me llaman el asesino por ahí Y dicen, me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlara mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios De allá de lo alto, si acaso me ve Sabrá la ingranda que tuve razón Sobra cuanto la doré Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De hallar al hombre que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Entre las rejas tal vez me verán Pero su amante también mataré Y no me importa morirme en prisión Si su traición la vengué Me llaman el asesino por ahí Y dicen, me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querés La que burló mi querés Trigueñita hermosa Trigueñita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita Finques no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Sí señor Trigueñita hermosa Cuando tomo vino Siento muchas ganas De contigo platicar Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita Finques no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Porque estoy aquí Como una prueba Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita La más bonita Y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerda Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquila Yo estoy tranquila porque al fin de cuentas De nuestro idilio Las pencas hablan Seguro que no te acuerda Seguro que es mi amor La misma noche que a mi amor Cambiaste También cortaste Aquella penca Aquella penca Aquella penca Te imaginaste que si la veía Pati sería Como una florenta Se te olvidaba que el maguey Sabía lo que curaste En nuestra noche Y que a su modo Él también podía Recriminarte Con un reproche No sé si creas Las extrañas cosas Que de mis ojos Tal vez te asomiré Las pencas nuevas Que al maguey Le brotan Vienen marcadas Con nuestros nombres